Buenas tardes, querida República Dominicana, muy buenas tardes, querida ciudad de Nueva York, muy buenas tardes mundo, en este preciso momento empieza su ya acostumbrado toque de queda, de todas las semanas, o mejor dicho de todos los domingos, por aquí, por Global 80, la revolución de la televisión aquí en la ciudad de Nueva York, o mejor dicho, en la República Dominicana, Nueva York y el mundo, señores, hoy es domingo, domingo bonito, un domingo precioso, domingo sumamente interesante, lleno de muchas informaciones, y hoy tenemos un domingo especial, estoy acompañado por un ser humano que yo considero como mi hijo, estoy acompañado por una figura joven que viene desde la ciudad de Nueva York, a estar aquí en este programa, al cual yo felicito mucho, es el Mayinvito, que viene exclusivamente desde la ciudad de Nueva York, de los racacielos, del Bronx, a darnos las informaciones internacionales, lo que está aconteciendo ahí, en la ciudad de Nueva York. Buenas tardes, Albeli Rodríguez. Muy buenas tardes, licenciado Nelson Julio, ¿cómo está todo? Estamos bien, hermano, felicitándolo por estar aquí, darle las gracias por estar aquí conmigo, y la verdad es que me siento muy honrado con tenerlo aquí a usted. La honra también es para mí, es mutua, realmente me siento muy agradecido de esta invitación que usted me hizo aquí, a estos modernísimos estudios de Global 80, y nada, estamos aquí listos para lo que sea. Señores, ya lo que es coronavirus no es más noticia, ahora mismo tenemos lo que es la guerra de Ucrania, los aconteceres internacionales, el mundo cada día presenta nuevas alternativas en cuanto a la noticia se refiere, y no podemos dejar pasar desapercibido de que en realidad Ucrania y Rusia se han convertido en un referente de noticia para el mundo en general. Hoy vemos en las noticias internacionales que el presidente ruso, digo el presidente ucraniano, habla con el primer canciller y primer ministro de Inglaterra, Boris Johnson, en el sentido de que quiere que Inglaterra le dé más ayuda, lo cual ha pasado ya como noticia, y vemos que Boris Johnson, ahí tienen ustedes la reunión de ellos, Boris Johnson está dispuesto a ayudar, definitivamente a ayudar a Ucrania, en cuanto a lo que es armarlo más y darle más dinero, definitivamente Ucrania ha pasado a ser la manzana de oro, la manzana deseada del mundo en general. ¿Por qué? Porque vemos que en Siria, Libia, Irak, esto no pasó, nadie le interesó lo que pasaba en Siria, Libia, Irak y Afganistán. Y realmente vemos como con Ucrania, que dicho sea que ya de paso, hay más que tener en cuenta, por la sencilla razón de que Ucrania una vez tuvo, perteneció a la Unión Soviética. Por hoy en día, por lo que representa Ucrania para el mundo, ni Rusia ni la Unión Europea, que hoy dijo también que ya incluyó a Ucrania, ya incluyó a Ucrania en la Unión Europea, lo que quiere decir que ellos van a darle soporte económico, armas y gente para combatir contra Rusia. Yo no sé qué lado flaco le han encontrado a Rusia, que ahora todo el mundo quiere devorgarse a llevarle almas y equipos a Ucrania. Sinceramente, ustedes saben que Ucrania, dentro de los países bajos de ahí de Asia, tiene una política muy definida. Aparte de que ellos tienen negocio con los chinos, pero hoy en día esa producción de grano y de aceite y de hierro y un sinnúmero de cosas, aparte del uranio que ellos producen también, se ha convertido en una pieza y en un artículo muy apetecible por el mundo. Claro, creo que Putin no se supo manejar, Putin tiene una agravante que tiene que revisar su... Yo de verdad que no coincido con los técnicos y los intelectuales de aquí, pero el que ha perdido aquí en esta guerra es Rusia, puesto de que Rusia hizo un llamado de que su moneda, el rublo, todo que se vaya a comprar en Rusia sea en rublo. Pero señores, el rublo no tiene una banca sólida en Rusia, el rublo no tiene banca en el mundo, no tiene sustento comercial. Los mismos rusos que están en Rusia compran en dólares. ¿Cómo diablo Putin quiere que la economía de Rusia suba sin tener un mercado abierto, una banca comercial para el rublo? El rublo no vale, ni para Rusia. Entonces, esto es parte de la desesperación que tiene Putin dentro de su propio país. Entonces, aparte de que han perdido muchos soldados, han perdido muchos tanques, lamentablemente el rublo en Rusia y la excusa que da Putin como que no es aconsejable para ello tratar de poner a Rusia y sacarla de este marasmo tanto político y económico que tiene la nación. Hoy vemos que también el presidente, uno de los cancilleres de Corea del Norte, dice que no está de acuerdo, que Estados Unidos está desesperado por una guerra y que esas imposiciones económicas no tienen ningún sentido. Pero la misma se la tienen también a Corea del Norte, que se está muriendo de hambre. Lamentablemente, tanto Rusia como Corea del Norte, mírenlo ahí, que este no es Putin, este es un ministro que tienen ellos, que está hablando en Vihach, como se dicen los americanos, del mandamá, el jefe del heredero de ese país llamado Putin, John Hong. Lo que sí quiero decir es que Rusia va a tener que recomponer su estrategia, puesto de que se va a seguir peleando. Hoy nombraron otro general ahí en Rusia para combatir, para llevar la ofensiva de la parte sur de Ucrania y lamentablemente este tiene muchas experiencias de guerra porque él estuvo sin éxito en Siria. Porque el general que estaba encargado de estas operaciones lo mataron los ucranianos. Van más de tres generales muertos en manos del ejército ucraniano. Y el ejército ucraniano sigue en ofensiva ahí en la parte norte y sur de de Dumbay y Wuhan, lo que quiere decir que ahora es el ejército ucraniano el que lleva la ofensiva. Rusia podrá ser muy bueno, hermano Arbeli, en cuanto a armas convencionales, armas sofisticadas, pero en el mercado de cuerpo a cuerpo y las armas convencionales, lamentablemente está perdiendo la guerra. Podrán hacer ellos todo lo que ellos quieran en términos sofisticados de armas nucleares, pero lamentablemente en la guerra de guerrillas, en la guerra de... Sí, denme su opinión. Realmente se ven en desventaja porque es un hecho muy duro para un ejército que le eliminen un general cuando ese ejército sentía que supremamente estaba mejor preparado que Ucrania. Así es. Eso es un golpe muy devastador a la moral de la tropa rusa. La verdad es, señores, que aquí tenemos que hablar de noticias internacionales por la sencilla razón de que este programa se llama Cibermundo. Hoy en Francia hay elecciones donde el incumbente Emanuel Macron va por la reelección y el conteo electoral comenzó a las ocho. Para los franceses termina a las siete de la noche y para la gente del exterior termina a las ocho. Esperemos a ver en una planilla llena de varios candidatos, pero el más importante es Emanuel Macron. En otras noticias internacionales tenemos que ahí en la ciudad de New York, y también en Venezuela. Vamos a hablar un poquito de Nueva York antes de caer en Venezuela. En New York, señores, la criminología está a todos los niveles. Ayer mataron otra nueva estudiante, una muchacha estudiante, y esta es la segunda, y la tercera mujer, porque mataron una señora de casi 63 años ahí en el Bronx. No sabemos realmente qué está pasando, pero se le está yendo de la mano a los alcaldes y a la ciudad y a las autoridades de la ciudad de Nueva York, la criminología no se aguanta. Usted que viene de la ciudad de Nueva York, demos un panorama de lo que está pasando ahí, hermano Orbeli. Bueno, realmente la criminalidad en la ciudad de Nueva York en los últimos meses ha alcanzado cifras verdaderamente alarmantes, porque ya la población neoyorquina no se siente segura en ningún lado que se encuentre, en el Zowie, en la calle. Realmente la policía se siente como un poquito rezagada, se siente como un poquito sin fuerza, porque recordemos que el alcalde saliente le hizo un recorte en el presupuesto a la Policía Nacional, y eso trae consigo muchos males. ¿Por qué? Porque ya la policía no puede trabajar hora extra, y también, desde mi punto de vista, creo que hay un problema en el sistema de justicia, porque la mayoría de esa gente que cometen esos crímenes son gente que han caído preso una y otra y otra vez, y todavía el sistema judicial de Nueva York lo tiene en la calle haciéndole daño a personas realmente inocentes. La verdad es, señores, que la ciudad de Nueva York ha pasado a ser la heredera de... de la criminología en Estados Unidos, porque Chicago, que actualmente está inaguantable, ahora Nueva York, del que ahora hay una gran matrícula de dominicanos allí, hermano Arbeli, usted que anda bien la ciudad de Nueva York, sabe que nosotros somos la primera fuerza emergente que hay en esa ciudad en todos los sentidos, gobernamos los negocios, los supermercados, la bodega, los salones, los restaurantes pequeños, y así sucesivamente. No, la comunidad dominicana en Estados Unidos realmente es una comunidad de mucho avance, como usted bien lo dice, estamos en los negocios, micro negocios, en el taseo, en todo el ámbito laboral de la ciudad de Nueva York siempre hay un dominicano y destacado por demás. Eso es verdad, porque señores, si es verdad que el dominicano tiene una cuota de servicio aquí en la República Dominicana con la remesa, el taseo allá es la empresa número uno de los dominicanos. Yo diría que el 75 o el 80% del taseista es dominicano. No me voy a exagerar tanto, vamos por lo menos al 65%. Al 65%. Al 65%. Y la gran mayoría de esos taseistas son dominicanos, que arriegan su vida por la ciudad y también por mandar esa remesa, tanto los de New York, los de Boston, Massachusetts, los de Miami, como los que están en España y en otro litoral del continente americano. Señores, ayer el presidente venezolano, Póngame ese video ahí, señor director. El presidente Maduro dijo que Estados Unidos quiere golpear fuertemente a Rusia. Que Estados Unidos quiere sacarlo de contexto. Y quiera usted o no, Maduro tiene que tener una posición hoy en día. Yo diría neutral o de lo contrario, o de lo contrario, prox yanqui. Decimos prox yanqui en el sentido de que Maduro, la gran cantidad de negocio que ellos hacen, lo hacen con los gringos, lamentablemente, está en una encrucijada porque ellos, los rusos no pagan y no quieren, y no compran petróleo. No compran petróleo. No. La verdad que Maduro, el pobre, no tiene otra alternativa que después era que era un hombre radicalizado en términos de sus posiciones políticas, hoy tiene que ser un poquito conservador. Señores, está usted en el número uno de la televisión dominicana, Canal 80. Vamos a uno cortecito y regresamos en un minutito. Gracias.